En los últimos años, has presenciado cómo han intentado silenciar la verdad con chantajes, mentiras y violencia. Sin embargo, hemos estado allí y seguiremos estando para acompañarte en tus problemas, que también son los nuestros. Yo quiero mis medicamentos, porque yo quiero seguir viviendo. A pesar de los riesgos y las amenazas, hemos hecho visibles tus denuncias en medio de la represión, el hambre, la escasez de medicamentos y la miseria en general, a la que hoy han soltido a los hogares venezolanos. En este compromiso de seguir informando, nos reinventamos con un nuevo portal dinámico, interactivo y accesible, con el cual tendrás facilidad de lectura, rapidez de carga y visión nocturna, con el fin de brindarte una experiencia única y moderna. Porque nuestra misión es dar la cara con información y opinión responsable. Por eso, te invitamos a que nos acompañes en esta nueva etapa de seguir haciendo periodismo de altura. Caraota Digital, directo al grano.